Y se oyen mucho relato de cada animal, ¿compréndelo? ¡Eso es una pistola! ¡Y usted qué desde allí sentado! ¡Me comprendo! ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¡Josemarilla! Se robó al lucero, Chema. Y nadie me lo quiere creer. ¡Qué cálmate ni qué diablo! ¡Tú tienes la culpa por haberme quitado mi pistola! ¡Si no, ya estaría tumbado de un plomazo! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás enojado? No. Pero estoy triste, José María. ¿Por mi culpa, Chema? Sí, por tu culpa. Has olvidado todas mis enseñanzas. Eso no es cierto. ¿Te los puedo decir? Quinto mandamiento. El quinto no matarás. No matarás, no matarás. Escúchame, José María. Y no olvides lo que voy a decirte. Si te pones a un hombre, me la quitarás a mí. ¿A ti? Sí, hijo mío. Porque eso significa que soy un mal sacerdote. Que no supe alejar a tu mente la venganza. Con la virtud del perdón. ¡Muchachos, ya le regresó a este oro! ¡Ya le regresó! ¡Bon, no! ¡Bon, no! ¡Aquí! ¡Doctor! ¡Bon, no! ¡Bon, no! ¡Bon, no! ¡No! 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 Venga conmigo. ¿No hay silencio? ¿Un momento? Gracias. Gracias. José María, ayúdame. Gracias. ¿Es esto un pueblo de cristianos? Se dice, pero son responsables por haber derramado la sangre de un ser humano. De un hermano, sí, de un hermano, aunque no. Yo quisiera saber si hay aquí alguno que se crea superior a ese hombre que no ha hecho mal a nadie. Ninguno, absolutamente, ni yo mismo. Y quiero que sepan una cosa. De hoy en adelante, aquel que se atreve a insultar a ese hombre, es el amigo. Y a él, le digo que, esta iglesia, que yo soy su amigo, en el nombre de Dios, siempre estará pronta para protegerlo. Y la mía también. Señor, mi Hijo Jesucristo, Dios, si yo hombre verdadero, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa, y propongo firmemente, con vuestro auxilio, no desde los más, confesarme, cumplir la prestencia que me fuera impuesta, apartarme de todas las ocasiones de pecado, obras y trabajos, en satisfacción, y espero en vuestra bondad, y misericordia infinita, me daréis gracia para enmendarme, y vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Vámonos, Francisco. Voy contigo, Chema. No, señor, estábase a la escuela. Si yo, padre, tú, Fulgencio, atende a la San Cristín, nada más. Váyase tranquilo, padre, yo, ojalá, pues, estábate. Te digo, ya se aburró de mí, ¿te fijaste cómo me habló? Es que el padre anda, pues, y necesita dinero para componerla. No, padre, no es que ya no me quiere, se despidió de mí. No te fijaste en eso, y vete a la escuela, porque se te hace tarde. No quiero ir a la escuela, mejor me voy al río, porque quiero saber lo que me tengo que decir. Bueno. Perdóname, Dios mío, que no sé lo que hago. ¿Qué trago? Papá. Me largo. Dije. Qué alegría que te encontré. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Me lo dijo en San Cristín. No quería, pero le expliqué que era algo muy urgente. Siéntate, mamá Candelaria. ¿Qué te pasa? Te parece poco. Desde que murió tu padre, estoy como loca. Pensando que andaba solo por esos mundos de Dios. Vivo con Chema. El padre. Vivo con él, en la casa de la iglesia. No tienes por qué vivir arrimado, hijo. Yo te quiero como si... y que mi casa, aunque es muy pobre, es tu casa. Gracias, mamá. Ahora mismo vamos a ver al padre y te vas a... Pueblo. Pues le dejamos recado con esa cristal. ¿Mmm? ¿Conmigo? Pues sí. Yo creo que Chema ya no me quiere como antes. ¿Lo ves? El muerto y el arrimado a los tres días apestan. Sí, es cierto. Pues nos vamos, pues. Ay, ¿te vas conmigo? Pero qué feliz me haces, hijo. Ahora pasamos por tus cosas. Oye, hablando de otra cosa, todo lo que dejó tu papá, ¿verdad? La guitarra y la pistola. No me digas que... todo lo que ganó en la carrera se lo llevaron. No. Vienes candidito. Bendito sea Dios, hijo. Qué feliz me haces. Es... y tengo pensado usarlo en un buen negocio. Si me tienes confianza y... y qué... Claro que sí, mamá Candelaria. Ahora voy por él y en la noche... Sí. ¿A dónde paso por ti? ¿Dónde sería bueno? Caminar un rato mientras lo pienso. Lo que tú quieras, vida mía. Para que te acabes de despertar. ¿De ahora? No te puedo dejar ni un rato solo. Te apuesto que ya te olvidaste de lo que tienes. Por eso tomé mis tragos para darme valor. Pues ándale, que ya va a ser la hora. Pero, ahijado, ¿por qué quieres que cometas ese pecado tan grande? Más pecado es robarte las limonas y emborracharte con el... Porque eso que vamos a hacer es muy malo. Por limón, ya está todo listo. Yo la voy a esperar en un punto. Está bien. A ver cómo sale. Ahí nos vemos. Vamos, vamos. ¡Ay, Dios! Ya son las diez. ¿Ya juntaste tus cosas? Al saco, tú agarras el dinero y luego nos... Lo tiene San Benito. ¡San Benito! ¡Shh! La imagen está allá. Sobre una cómoda. Se lo metí debajo del hábito. Bien anudado en un pañuelo. No me tardo. ¡Mmm!